Hoy en Radio Resultados. Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum la decisión del Tribunal Electoral que permite al INE continuar con el proceso electoral judicial. Avancen comisiones del Senado, la iniciativa de supremacía constitucional. Explota coche bomba en Acámbaro. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este jueves 24 de octubre. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia mañanera del pueblo de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de dar luz verde al INE para continuar con el proceso electoral judicial. Además, la mandataria reconoció al Consejo de la Judicatura Federal por ordenar a los trabajadores del Poder Judicial regresar a sus labores. Es importante y un reconocimiento realmente porque es una decisión del pueblo de México la reforma constitucional al Poder Judicial y esta continúa por la resolución del Tribunal Electoral. Realmente me parece muy bueno que dé certidumbre en este proceso y también al Instituto Nacional Electoral y pues esta decisión de que los jueces y juezas pues tienen que regresar a sus labores. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el próximo año enviará la reforma constitucional para que no haya reelección ni nepotismo. Vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. La presidenta de México explicó que no es correcto que se hereden los cargos políticos entre familiares. Y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. La presidenta Sheinbaum dio a conocer que llegó una nueva notificación para retirar del diario oficial de la federación la publicación de la reforma constitucional. A ver, ayer tan era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la consejería y al diario oficial de la federación. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos, hoy en la mañana estar enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y, por otro lado, la propia consejería jurídica le pregunta al diario oficial de la federación qué procede. La mandataria dio a conocer que se investigará la explosión del coche bomba en Acámaro, Guanajuato. Sí, se informó en el Gabinete de Seguridad y se está en el proceso de investigación. La información y de inmediato pues el Gabinete de Seguridad toma este hecho y de inmediato va a investigar y, por supuesto, la Fiscalía General de la República. Claudia Sheinbaum informó sobre la detención en Culiacán de un presunto delincuente tras un operativo. Fue una detención y ahí hubo ataque pues a las Fuerzas Armadas que iban a detener a este delincuente y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe ya del Gabinete de Seguridad. Ahí se pueden dar detalles de este operativo y de otros operativos que ha habido. Pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente. La presidenta recordó que la instrucción a las Fuerzas de Seguridad es no regresar a la guerra contra el narco, pero aclaró que si son atacados, en defensa propia sí podrán responder. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. Nacional. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general y en lo particular, con modificaciones, la iniciativa casi inimpugnable es las reformas a la Constitución por la vía de controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, conocido también como supremacía constitucional. El dictamen fue turnado a la mesa directiva del Senado y se ordenó publicar en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación del INE se reunirán la próxima semana para trabajar en el presupuesto que utilizarán para realizar la elección de ministros, magistrados y jueces en 2025. El INE tiene como fecha límite hasta la primera semana de noviembre para presentar su propuesta de presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La consejera Dania Rabel se desmarcó del comunicado del INE sobre el reinicio de la organización de la elección de jueces, ministros y magistrados. La presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Comité de Radio y Televisión expresó que este comunicado de prensa no fue consensuado con ella como integrante del Consejo General del INE, por lo que no refleja su punto de vista. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que están inconformes con la reforma constitucional, en ese ámbito realizarán mesas de diálogo a partir de la próxima semana con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en las cuales se va a abordar el respeto a los derechos laborales. Al salir del encuentro que tuvieron este miércoles en San Lázaro con Monreal, los trabajadores celebraron el inicio de los contactos con el coordinador de la bancada de Morena y el hecho de que externó su respeto por su derecho a manifestarse contra la reforma judicial. Mario Aburto Martínez, sentenciado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, se quedará en prisión al menos hasta que se reponga su procedimiento y los familiares del excandidato se pronuncien sobre su condena. Por tres votos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien planteó ordenar que se reponga el procedimiento en el juicio de amparo que ganó Aburto, para que esta vez se escuche a las víctimas indirectas. El Tribunal Electoral rechazó anular la convocatoria para renovar la dirigencia del PAN e imponerles reponerla con espacios exclusivos para mujeres, pero les ordenó que garanticen que si este año gana otra vez un hombre como en los últimos 85 años, la renovación del 2027 será para una mujer. Ciudad de México La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Canaco, estimó que la derrama económica a que la novena edición del Gran Premio de México de la Fórmula 1, la cual se llevará a cabo este fin de semana, dejará una derrama económica de 17.937 millones de pesos, 9% por encima de la derrama lograda en la edición de 2023, informó José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente del organismo empresarial. Se calcula que la mayor derrama sea por hospedaje, con una cifra de más de 296 millones de pesos. Información de los Estados Este jueves, tres policías resultaron heridos y una en estado grave por la explosión de un coche bomba al exterior del Edificio de Seguridad Pública de Acámbaro, Guanajuato. Hasta el momento no se reportan civiles lesionados por este hecho. Una policía se encuentra en estado de gravedad y dos sufrieron lesiones superficiales en el ataque, causante también de daños materiales al edificio, cuatro casas aledañas y siete vehículos. La Fiscalía General de la República presentó 78 pruebas que relacionan a Joaquín Guzmán López, alias El Güero Moreno, en los delitos de secuestro y traición a la patria, las que fueron ignoradas por el juez de control del Centro de Justicia Federal en Culiacán, Sinaloa, Alejandro Alberto Díaz Cruz. El órgano autónomo a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero respondió a los señalamientos del juzgador realizados el martes pasado en relación con que la Fiscalía solicitó las órdenes de captura 12 días antes de presentar las evidencias y sugerir que la petición se hiciera ante un juez asignado a un penal de máxima seguridad. La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que gracias a la coordinación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México, se logró la detención de John Panaligan, uno de los 15 delincuentes más buscados por el gobierno estadounidense. Mediante un comunicado, la Fiscalía señaló que la captura se logró en Tepic por medio de trabajos de inteligencia realizados conjuntamente por la Fiscalía y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Livia Denise García, gobernadora de Guanajuato, dio a conocer diversos detalles de la estrategia de seguridad que le presentó a la presidenta de México en una reunión en Palacio Nacional el pasado martes. García subrayó que su plan de seguridad se basa en una combinación de inteligencia policial avanzada y coordinación interinstitucional con estados vecinos para mejorar la respuesta ante la delincuencia. La diócesis de San Cristóbal exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno el urgente desarme, desmantelamiento y desarticulación inmediata de los grupos criminales que imperan en la entidad y sus redes aliadas nacionales e internacionales interesadas en el despojo y control territorial. Pidieron un alto total a la violencia desbordada en el Estado, fruto de la impunidad, la complicidad, la corrupción, negación y minimización de los fatales hechos violentos que día a día viven en los pueblos, especialmente en Chico Muselo, frontera Comalapa, Panteló y las regiones de la Sierra y la Frailesca. Economía La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indicó que este año el comercio se recuperará en la región de América Latina y el Caribe. En su informe, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2024, Reconfiguración del Comercio Mundial y Opciones para la Recuperación Regional, la CEPAL, recordó que en el 2023 el comercio exterior a nivel mundial se contrajo 1%, algo que se revertirá en la región en este año. Clima El Servicio Meteorológico Nacional informa que canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, oriente, sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán, ocasionarán lluvias y chubascos, siendo lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Por otra parte, uno de los aspectos más preocupantes del día de hoy es el descenso de las temperaturas, de menos 5 a 0 grados, con heladas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Radio Resultados Internacional La candidata demócrata Kamala Harris señaló este miércoles que Donald Trump está cada vez más desquiciado y lo acusó de buscar un poder sin control. Tras unos presuntos elogios que el republicano hizo años atrás a Adolfo Hitler, Harris dijo que es preocupante e increíblemente peligroso que Trump invoje a Hitler. El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió recientemente al Comité de Acción Política América de Elon Musk que su sorteo de un millón de dólares para votantes registrados en estados clave podría violar la ley federal. Al menos 3.000 soldados de Corea del Norte están en Rusia, informó Estados Unidos este miércoles en un movimiento que Kiev y sus aliados occidentales temen se transformen un gran despliegue de tropas para apoyar la invasión rusa en Ucrania. De acuerdo a Washington, entre el inicio y mediados de octubre, Corea del Norte desplazó al menos 3.000 soldados al este de Rusia, lo que confirma información brindada por Corea del Sur. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Aloe Reyes.